Bueno, vamos a compartirles un video más. A mí me estaba preguntando por WhatsApp, la gente que agarró el número ahí por la empresa. Me estaba preguntando cuáles son mis sugerencias a la hora de hacer lo que es un diseño de un sistema. Cómo yo le calculo el tonelaje, cómo saco los tamaños de los equipos. Bueno, yo he estado trabajando ya por 14 años en el HVAC y desde que he venido aprendiendo, desarrollándome, he usado la fórmula que estábamos usando en los lugares que hemos estado y aparte de eso en los libros. Está variando siempre un poco entre 500 a 600 pies cuadrados en lo que es residencial. Ya cuando nos vamos a una escala diferente comercial, se toma mucho en cuenta lo que son las partes, como por ejemplo luces, cargas internas, si hay refri, si hay bastantes equipos internos, todo ese cálculo se agrega. No vamos a salir mucho del tema porque es comercial. Entonces solamente esto es residencial, solamente es para dar orientación y no salir muy mucho del tema para que no confundir a nadie. Entonces cuando usted va a diseñar un restaurante, una panadería, X building comercial para personas, es una escala muy diferente, tiene que agregar todos los BTU, las cargas adicionales, personas, sumar todas las personas. Voy a dar diferente otro video para comercial. Entonces ahora bien, residencial, solo tomamos en cuenta el espacio, el tamaño. Cuando se hace un manual J, antes que no tuviéramos el software, ahorita yo no lo he usado, este software, tengo a las personas que lo hacen para nosotros. Entonces todo el cálculo anteriormente se hacía todo manual, pura matemática, ahí está el libro manual J para hacer todo el cálculo, pero te demora demasiado. Ahora con el software en 15 minutos, 20 minutos puede hacer todo el cálculo. Entonces lo que hay que tomar en cuenta son ventanas, pared, insulación, gruesor, pero usted puede hacer un cálculo rústico y funciona, a mí me ha estado funcionando por muchos años, 600 pies cuadrados por tonelada, 12,000 BTU, 600 pies cuadrados, eso es lo que yo utilizo, estoy al norte de Virginia, entonces con eso estoy trabajando y esto trabaja casi para todo Nationwide, para qué es lo que es cooling. Si lo quiere llevar más al extremo, proporcionar más, lo puede llevar hasta los 500 pies cuadrados, no se vaya a bajar más de ahí, si estamos en partes más calurosas, entonces eso es lo que yo diría, 500 pies cuadrados, lo que es para una tonelada de aire acondicionado. En mi sector, yo estaba utilizando los 600 y me trabaja a la perfección, 600 pies cuadrados. Ahora bien, si son basements, no requiere tanto porque están enterrados, es más para heating que para cooling. Entonces, pero ya de primero, segundo y tercer nivel, entonces 600 pies cuadrados es sumamente perfecto. Entonces, me ha trabajado muy bien y por eso lo quiero compartir, me ha estado pidiendo. Henry, me ha estado mucho por WhatsApp, me están capturando, por ahí me están agarrando. Entonces, ¿qué estás usando? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Cómo has tenido todos los resultados muy buenos? Me dicen, ¿cómo trabajas tú? ¿Cuál es lo que tienes de fórmula para usar? Y yo digo, no, esta es una fórmula que está disponible para todo el mundo. Entonces, 600 pies cuadrados, ya sabemos que una tonelada de aire acondicionado es 12,000 BTU y 400 CFM. Entonces, eso ya está escrito ya. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, yo usualmente, cada vez que voy a un lugar, lo que hago es, si no sé el site de la casa y para no estarla midiendo, está la aplicación de Zillow. Zillow es una aplicación que es para compra y venta de casas y renta. Entonces, yo lo que hago es, utilizo esa plataforma, solo un tips, no más para todos ahí porque es una plataforma free para todos. Entonces, yo lo que hago es que en eso puedo ver, no está el 99% está ahí, no está ese 1% son algunas que no se encuentran. Solo aparece nomás lo que es la parte de la localidad menos la estructura de la casa ni fotos de la casa. Son bien pocas, pero ahí está toda la información, los pies cuadrados, el tamaño, cuántos pisos y todo. Entonces, yo cuando voy a hacer lo que, voy al lugar, tomo medidas de inmediato de todo el lugar. Este, y si voy a hacer algo que es un reemplazo, verifico que ese sistema esté bien, el tamaño original y todo. Entonces, quedan puestos o el ducto lo mido y cuando voy a hacer un reemplazo, pues, chequeo, Zillow es una buena referencia. Ahí está todos los tamaños de lo que es la casa, entonces, los pies cuadrados de totalidad. Entonces, me baso en eso y digo, ok, esto necesita tener tres toneladas, tenía dos y media, le agrego media tonelada. Ahora bien, ¿es tolerable tonelada agregarle a un sistema? No. Lo que es tolerable en un sistema, y lo digo por experiencia, es media tonelada. Usted puede tener dos y media, le pone tres, o tiene dos, le pone dos y media, no más. No puede poner una tonelada adicional porque el ducto no va a soportar, va a sonar, va a hacer ruido, entonces, y va a generar condensación. Así que, eso es la sugerencia, si usted quiere aumentar un poquito el tonelaje, si el ducto no está demasiado pequeño, puede agregarle media tonelada y el sistema lo va a tolerar más de eso, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que los AREX están en los sistemas y tenemos un segundo nivel y está justamente ajustado. Hace la cuenta, usted dice, no, aquí hay este, 1200 pies cuadrados, y dice, y son 600 pies cuadrados aproximadamente por tonelada. Estamos justamente a dos toneladas y pues eran exactamente dos toneladas. Entonces, usted puede poner dos y media y es tolerable y el sistema trabaja mejor, entonces, no está ajustadito. Siempre es bueno pasarse un poquito no ajustado, siempre hay que poner arribita de los pies. Entonces, si yo tengo 1200 pies cuadrados, me voy a dos y media, no me quedo con dos toneladas exactos. Solo realmente que sea una construcción nueva, sí, que la instalación es gruesa, tenemos mejores paredes, no de 2x4, sino de 2x6. Ahí hace una gran diferencia, pero si es una construcción vieja, lugar viejo, entonces, es bueno, este, aumentar media tonelada, si es capaz el ducto de poder, este, agregar esa media tonelada. Entonces, que no sea, ya si el ducto es demasiado pequeño para ese tonelaje, ya no hay que agregar extra nada, porque vamos a caucionar muchos problemas. Así que ese es el tip para todo. 600 pies cuadrados por tonelada, 12,000 BTU, una tonelada de aire acondicionado, 600 pies cuadrados, 400 CFN, ese es el volumen de aire, en lo que debe haber en los ductos para una tonelada. Así que ese es el tip que le tengo para mi día, muchachos, cuídense, bendiciones, en reunida de Horming HVAC, compartiendo para todo eso que me estuvieron pidiendo esa información, aquí les cae este video, y para todos los demás también que lo quieran ver, aquí está disponible, cuídense, bendiciones.